Hora de Mariano que se llama Esta noche Quiero un gran piso Música Ven conmigo el fuego Ven conmigo Que la noche se arca Y no lo quiero malgastar Échame una mano Fue el amigo Échame el recazo Cuando la quería amar Se fue como el viento de la sierra Y esta es mi primera Noche buena suelta Cierrame la pena Digo Cierra el quiero Esta noche Quiero un gran piso Música Quiero encontrar el calor Que en día otra vez Y a ti yo tengo frío Esta noche quiero un arco Que se apague mi dolor Que sienta fuego en mi Un trago paz Para vivir Para vivir En la mañana En la mañana Sin querer Se me escapo Encontré su cuerpo Sin latido Y bajo su vientre Nuestro hijo se murió Como una paloma Como una paloma En su vestido Amigo Esta noche quiero un arco Para entrar en calor Que limpia los tropeciales Y yo tengo frío Esta noche quiero un arco Que se apague mi dolor Que sienta fuego en mi Y yo no basta Vivir Que estoy vacío Amigo Esta noche quiero un arco Para entrar en calor Que el invierno está deseado Y me muero sin su amor Y lo que no cubre el tiempo No dormida Era el arco Vamos a brindar Como una plantilla Por favor Amigo 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 ¡Oh!